A ver, dilo, dilo I'm back and I'm back a lot Me introduzco, ese que manifría como un ruso Y lo que busco, no son amigos, ni fama, no, no, no Soy como una bomba atómica, cambio de flow y tú de personalidad ¿Acaso no sabes que soy a yo? Pues chico, ahora voy a quemar Can't say what you want but I bring the facts Y me mantengo a distancia I got the venom, we'll open my words Tengo veneno en mis palabras I don't wanna steal you all in my turf Aquí soy yo la que manda A los war en mate le doy chapa Y a los haters les doy banda Banda, banda, black and white like a panda I got the juice, and it is loose Dripping, dripping like it's Fanta Fanta, yo no soy santa, ni tampoco soy perfecta Tienen a mí para mensajes, diles que no soy profeta And they just put on a show You should see how many hours and days I be spending Just so I can perform a show And I pull up in a ghost Because I got power, people kept ducking and hiding on me They wouldn't go Nevertheless, I believe that I'm blessed I'm too humble and strong to know what's going on Can't forget all my people, they fought for this long as well Muchos no lo soportan No lo veía con mis propios ojos Only time can determine your worth So make sure you're working, I'm learning From going berserk, almighty power, higher, learning You're not striving, hungry, tired Always trying to try to ignite I bring the fire to all of your fuel I rule, which is why they cannot try Y si me voy a de este planeta Que todos recuerden que no soy igual A tu ideal o original A ti esta femenina, soy abnormal Soy fenomenal DJDB, tiene miedo de mí, la policía Y este mensaje, pásalo a tu friend Por los siglos de los siglos A ti esta femenina, soy cadre de mi amor matrimonio Infinity Orking Infinity Infinity Long Infinity drones intent Gracias.